Yo siempre he entendido a San Luis como una sociedad muy elitista, un poco snob de mi parte, que no me interesaba asociarme con el mundo de las mujeres de la alta sociedad. Uno diría que las mujeres que están cerca de los poderosos son poderosas, pero la realidad es que no lo son. La desigualdad social tiene que ser retratada desde todos sus ángulos. En realidad este proyecto fue un proyecto que llegó a mí por encargo. Fue un proyecto que tenían unos productores que me compran los derechos de la señora Guadalupe Loaiza y estaban buscando a quien llevara la idea a materializarse. Me rehusé a la idea porque no me parecía que la iba a llevar a buen puerto. Yo sentía que, y un poco en una actitud un poco snob de mi parte, que no me interesaba asociarme con el mundo de las mujeres de la alta sociedad y dedicar mi vida dos años a hablar de eso. Pero finalmente me di cuenta que era una oportunidad de hablar de las cosas que más adolecen a nuestro país. que la desigualdad social tiene que ser retratada desde todos sus ángulos. Y para mí era muy importante tratar de entender el motor de los privilegiados, el motor de la élite, qué es lo que los aferra al poder y a sus posiciones de privilegio y qué pasa cuando las pierden, ¿no? Yo crecí en la ciudad de San Luis Potosí. Yo siempre he entendido a San Luis como una sociedad muy elitista, que está muy acostumbrada y que favorece mucho a los privilegiados y donde el lujo y la pompa y el platillo son sincera mía. Siento que un poco de esa educación sentimental a mí me llevó a poder hablar de los temas que tocan las mías bien y a retratar a sus personajes de una manera creíble, superosímil. Uno diría que las mujeres que están cerca de los poderosos son poderosas, pero la realidad es que no lo son. Siguen siendo mujeres que están sometidas al sistema patriarcal y aunque ellas mismas oprimen a otros y pisotean a otros, eso no las exime de ser víctimas de un sistema que funciona solamente para poquitas personas. Yo pienso que creo que tiene que ver con que la desigualdad social ha crecido y con que los privilegiados se han vuelto más, a pesar de que siguen siendo muy pocos, pero ha crecido ese grupo social. Y creo que de alguna forma se han perdido los valores que incluso eran criticables de ese pequeño grupo social, que quizás apostaban más por el arte, por la cultura, por la educación. Y ahora siento que se han vuelto todavía más frívolos, eso se va a decir más superficiales. Y quizás en México en especial, creo que es un grupo que ahora mira mucho más a Estados Unidos, que antes quizás miraba más a Europa, y ahora mira más a Estados Unidos. Y eso pues tiene sus implicaciones culturales. Pues esta semana tenía su estreno en Francia, va a estar en varias ciudades de Francia, el mes que viene se va a estrenar en España, y en unos meses más adelante va a estar en Japón, cosa que me tiene muy sorprendida que los japoneses se hayan mostrado interés en la película. Yo creo que el cine o el grupo de gente que conformamos la industria cinematográfica en nuestro país es un grupo que está ávido de progreso y de situaciones favorables para todos. Creo que es un grupo de izquierdas en general, hablando de un general, que busca las mejores condiciones de nuestro país. Podría ser esa generalización. Siento que somos una industria que tiene mucho poder, un poco por las implicaciones que tiene el cine, que es estar cerca de grandes presupuestos o de grandes conglomerados también. Y creo que es una industria que ha sabido organizarse y eso ha promovido que se le haga frente a ciertas amenazas que hayan podido venir de la mano de los cambios más recientes. También creo que no hemos tenido grandes amenazas. Y eso, siempre seré partidaria de la organización y me parece que eso es lo que ha mantenido nuestra industria tan sólida y tan firme y tan respetada por los poderes que nos han usado.